Estamos en el taller de la elaboración de las portadas de discos. Tenemos acá ya unos adelantos de lo que llevamos en el taller. Podemos ver la utilización completa del papel para llegar a la elaboración de una portada de discos. Este es de uno de los personas que están aquí en el taller. Podemos mostrarlo. Aquí vamos en el proceso de la elaboración. La idea es hacer la portada con la memoria de 10 canciones que uno tiene siempre ahí. Entonces vamos a transferir esa información a estas carátulas de los discos. A ver cómo nos da el resultado. Y estamos mirando cómo tenemos algunos de los ejercicios. Cómo va quedando el ejercicio de este taller. Así todo como laboratorio. Porque la experimentación con los materiales. Papel, marcadores, tijeras, colgones. Estamos utilizando mucho material para poder llegar a transformar esa portada de discos. Tenemos otros ejemplos por acá. Este no es tanto vivo. Este tiene más recorte, más color. Sticker. Estamos trabajando con adhesivos. Sí. Y este es un producto ya casi terminado de lo que hicimos en el taller. Lo que estamos haciendo en el taller. El taller me pareció muy interesante. Porque realmente me permitió que como viajar a mi adolescencia. Cuando escuchaba todas las bandas. Y pues bueno, se iba quedando. Muy interesante y generar estos espacios. Muy necesarios. Muy prácticos. Y pues bueno, se va quedando. Bienvenidos. Muy bien. Se va意后. Muy bien. Muy bien. Gracias.